Y antes de seguir, vamos a saber cómo le va a Robert. ¡Robert! ¡Hola! Robert, no te veo. Ah, ¿qué estás haciendo? Pues ya, mira, he cortado las fruticas, no sé si las veis ahí. Si las vemos. Sí, sí, sí. Y acabo de encontrar el mortero, que era lo que eché en falta al principio, para hacer la base de la tarta. ¿Cómo para hacer la base de la tarta? Me hacía yo que con los pulgares costaba. ¿Para hacer la base de la tarta con un mortero? Pero para otro día ya lo sé, Ángel. Vale, me parece bien. ¿Cuánto le queda más o menos a esto? ¿Puedes mirar? Pues sí, le quedan seis minutos. ¿Seis minutos? Vale. Pues me parece que a la vuelta igual del... Vale, muy bien. Venga, suerte, ¿eh, Robert? A la hora. Y antes de seguir, vamos a conectar con nuestro cocinero. A ver qué tal lo lleva, porque si eran 13 minutos, eso debe estar ya... ¡Robert! ¡Ey! ¡Quita el libro! Estaba aquí esperando a ver si suena esto. ¡Anda! Esto lo hemos falseado un poco. Pues mira, aquí está la tartaca. Espérate que no me queme. ¡Oye! A ver. Pues ni tan mal, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso exactamente? Ahora le vamos a poner las fruticas, si os la llevo para ahí. No sé si me voy a querer que la traigas. No, si eso luego ya, ¿eh? ¿Qué? ¿Seguro? Luego, que es que estamos aquí con un tema. Eso supuestamente le pones la fruta y ya está, ya se puede comer. ¿Me vais a decir que coméis todos los días en el comedor de la sesta y no queréis probar mi tarta? También es verdad. Venga, te veo ahora. ¡Oh, sí! Bueno... Eres un poco cutre, Robert. Hay que sacar eso de ahí. ¡Santo Dios! Hay que quitar el molde. El tupperware se lo devuelves a tu madre. Es verdad. Hay que quitarlo del molde, idiota. Claro. Quítalo del molde. No, que eso es una canastilla. No hay que quitarla. Que no, ponlo en un plato. Tienes que volcarlo en un... Mira, tienes que hacer este. ¿Quién cocina aquí, vosotros o yo? Vale, vale, haz lo que quiera. Hala, luego la traes como te dé la gana. Intenta volcarlo. Trata de volcarlo, Robert. Perdón. ¿La va a traer en el plástico? Bueno, bueno. En fin, tenemos que hablar ahora de reporteros. Porque podemos conectar con Robert, a ver, porque yo creo que ya debe estar... ¡Mira! ¡Ay, no, Nata, no, por Dios! Pero, Robert... Estamos aquí con la natica y la guinda. ¿Ya está la tarta? Ya está la tarta. Pero no habías echado levadura de esa para que subiera. Oye, en estos casos la gente aplaude, ¿eh? Sí, perdona. Vale, vale. Que es mi primer postre. Ya, ya, ya. ¿La probamos o qué? Sí, venga, vamos a ir a Publi y enseguida volvemos y la probamos. Vente para acá, Robert, va. Si no hay problema, hasta ahora. Vamos a probar esto, ¿por qué? Y seguimos con lo que hicisteis. Y vamos ya a probar la tarta que ha cocinado Robert. Ya, bueno, es que no puedo, soy diabético. ¿Ah, sí? No puedo probarla. Robert, trae la tarta, va. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Mira, yo es que soy intolerante al gluten, pero él sí que puede. Pero que soy diabético. Mañana te hago una sin gluten, ¿eh? No te preocupes. Ah, mira, qué suerte tiene. Muchas gracias, tengo una suerte. Vale. ¿Pero me has tenido un tenedor chupado ya, o qué? ¿Qué es esto? No, se ha arrimado aquí. Ah, vale, vale. Pero qué Robert, que no tiene nada. Ay, voy a coger de aquí, que se verá el relleno por dentro. Ay, pero ¿por qué parece atún, tío? Parece tortilla de patata, pero... Pero voy a coger bien del centro. Se llamaba así la receta, tarta que parece atún. Voy a coger una fresa para quitarle el sabor. Para que los nenes coman pescado. Ay, 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 qué asco me da todo. Vale. Venga, oye, niñas que se quedas con todo su cariño. O la comes o no la comes. Que sí, que la como ya, tío. Que no se juega con la comida. Vale, que he visto cómo la hacías. Huele a algo, no sé a qué huele, huele a algo. Vale, vale, ya. Va, venga, que lo ha hecho con todo su amor. Vale, no, con amor no, lo ha hecho torpemente. Pero con amor. Vale, vale, voy a probar. Yo la pruebo ya. Ahí, vale. Ni tan mala que no. Es probablemente la tarta más mala que he probado nunca. No está hecha, tío. No está hecha, de verdad. Seguro que le pusiste azúcar. Prueba lo, tío, que no está hecha. Está mala la receta. Bueno, no, en realidad sabe a galletas. Venga, vale, mientras seguís probando la tarta, que vas a ver siempre igual, ya os lo he abierto. Vamos con Cristina, que esta mañana ha estado con Gerard Butler y Jennifer Aniston. Dos pedazos de estrellas. Que ni la... Que ni la guía Michelin. Un fuerte aplauso para Cristina Pedroche. Hola, Cris. Anda aquí con la tartita. Deja de comer, si no te gusta. No, tiene tanta. Tío, qué fuerte, mira. Mira, mira. Tanta hambre tiene. Ala, ¿a ti también te ha tenido por conducir de eso a por la Gran Vía? No, ¿por qué? Eh, no, no, ni a mí, no, no, tampoco, no. Entonces, ¿qué te ha pasado? Pues que he estado con Jennifer Aniston y Gerard Butler, que hoy presentan en España su película Esposados. Y he conseguido esposarme a él. Ah, pues muy bien, enhorabuena. Pero se puede saber dónde está. ¿Eh? Que pierdas la cabeza los sábados por la noche, ¿vale? Pero, pero, vamos, ¿a una estrella de Hollywood? Que no, que ha sido su guardaespaldas, que se puso un poco tiquismiquis y nos separó con una motosierra. No veas. Pero es que sabes lo que pasa, que no todo el mundo puede entender nuestro amor. Está caliente el kiwi. Perdón. Vamos a hacer caso omiso. Oye, y a Jennifer Aniston, ¿qué le has hecho? ¿La has secuestrado a punta de bazooka o qué? No, no, no. Ella se ha ofrecido para ser reportera de Sé lo que hicisteis. Pero ya le he aclarado yo que en este sofá no cabe nadie más. Pero de todas formas, ahora os dejo con un avance de mi entrevista con Jennifer Aniston y Gerald Butler. Y mañana ya os traigo el resto, que es que ha dado para mucho. Dentro vídeo. La fresa quema, tío. Es que la fresa quema. Dale un trozo para la niña. Yo quiero un trozo. Toma, prueba, la fresa. A ver si está rico. Antes de seguir pagando vídeo. No te va a gustar. El torto no es media tarta. No te va a gustar. No te va a gustar. A ver, no se te va a gustar. ¡A ver, no se te va a gustar! ¡Qué saludo! ¡Joder, está buenísima! Está buena, ¿eh? Sí, es que yo esto lo llevaba de entrada. Está buena, pero para una chica. Perdonad por lo de antes. Yo sí, yo... ¡Qué saludo! Me estoy entrando con hambre a estas horas, ¿eh? Que para ver. ¡Joder, qué rico! ¡Qué buena! ¡Viva el cumpleaños esta! ¡Mmm, qué buena! Es algo difícil. ¿Por qué no te viste tan ocho en mi casa a hacer una cena? ¿Cómo? ¿Y te vienes pasado mañana a la tía? ¿Solo a cocinar o cenar? ¡Bueno, me dejaré solo a cocinar o cenar también! ¡No! 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 No. ¡No!